Esta es la historia de Juan el Golosina Que de pequeño le gustaba la cocina Le regalaba tanques y soldados Y el preferido de ser bien peinados En el colegio le llamaban el gallina Le comparaban con jarrones de la china Oye un petardo creía que era una bomba Y dando un grito saltaba a la comba A su padre le teníamos quemado No le gustaba que fuera manerado Su cinturón sacaba los colores Cuando Juan y que pintaba a Lola Flores Juan el Golosina Camina por la vida Trabaja, acabaré Eres un hombre libre Y la gente ya le quiere tal y como es Juan el Golosina Camina por la vida Trabaja, acabaré Eres un hombre libre Y la gente ya le quiere tal y como es Se hizo mayor a la mil y se fue el pobre Era feliz solo con tanto hombre Se hizo turuta pa' tocar una trompeta Había la guardia con su flor y su peineta Vino a Madrid que siguiendo a sus artistas A su padre por fin le perdió de vista Y por la tarde ya se había hecho la toga Va por la noche a trabajar en pasapora Y vino el cambio y la derrota del fascista Y por fin consiguió ser un artista Y con tejero cayó en un profundo coma Y despertó infrado por la silicona Juan el Golosina Camina por la vida Trabaja, acabaré Es un hombre libre Y la gente ya le quiere tal y como es Juan el Golosina Camina por la vida Trabaja, acabaré Es un hombre libre Y la gente ya le quiere tal y como es Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Juan el Colosina Camina por la vida Trabaja en cabaret Es un hombre libre Y la gente ya le quiere Tal y como es Juan el Colosina Camina por la vida Trabaja en cabaret Es un hombre libre Y la gente ya le quiere Tal y como es Juan el Colosina 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 Y no comas mucho Que te pasa de dieta ¿Vale? Venga besito ¡Chao! 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 Juan el Colosina Juan el Colosina Puede que tú Puede que yo Puede que lo diga yo Pero ya no existe nada entre los dos Pero ya no existe nada entre los dos Y voy a emborrachar al bar de abajo para no aguantarte Así que te doy más tiempo de hacer una llamada a tu amante Y tú Y tú me miras como un verdugo Te doy cariño Y tú me entrudos muy duros muy duros Puede que tú Puede que yo Puede que lo diga yo Puede que tú Puede que yo Puede que lo diga yo Pero ya no existe nada entre los dos ¿Cómo acaba esto? Espera por otra vez Puede que tú Puede que yo Puede que lo diga yo Porque es una chica felente Porque es una chica felente Porque es una chica felente Y siempre lo será Y siempre lo será Mamá Que te queremos mucho Porque estás llevando el móvil Mucha felicidad Te queremos No me llames Dolores No me llames Lola Mamá Muchas Fe Li Ci Da De De Hola Lola Muchas felicidades Espero que pasemos un día fantástico Hoy que es el día de tu santo Como otras tantas veces que lo hemos pasado juntos Te quiero mucho Un abrazo muy fuerte Y que lo celebremos muchos años juntas Lola Muchas felicidades en el día de tu santo Y Bien Felicidades 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 Hola Felicidades Tengo millones de estrellas Y tengo la luna y el sol Y la luz de tu mirada Y la luz de tu mirada Centro de mi corazón Querida Lola Querida Lola Lola Querida Lola 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 Como podrás comprobar cada día estoy más guapo Por lo mismo que te pasa a ti Guapísima Felicidades Te quiero Ole 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 el arte Ole el arte Felicidades Lola Estamos en el Louvre Hola Hola tía Feliz santo desde Madrid Muchos besos Muchos besos Un besito Chao Lola Muchísimas felicidades Que pases un día precioso Un besito Te quiero mucho Muah Lola Muchas felicidades Aquí levantadita de la cama con mi operación Voy a intentar mañana estar con vosotros Aunque estoy regular Un beso grande Felicidad Es un viejo lejano a las manos La felicidad Tu mirada inocente entre la gente La felicidad Es saber que ni sueño Tiene sueño La felicidad 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 En la playa en la noche Hora de espuma que viene y que va Es tu piel bronceada Amada La felicidad Apagar tantas luces Dos días La felicidad 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 Es un trago de vino por el camino La felicidad Es vivir en cariño como los niños La felicidad Es sentarte en tu noche y por la noche La felicidad 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 Esta es nuestra canción Que lleva en el aire el mensaje de amor Tiene sabor de verdad a felicidad Esta es nuestra canción Es como el viento, el mar y el sol Tiene calor de verdad Las felicidad Lola te mando un beso tan grande como tú Muchísimas felicidades Venga, muchas felicidades Lola Por tu santo Muchas felicidades Lola Nos vemos este viernes Un besito Chao Mamá Muchas felicidades Que te queremos mucho Te queremos mucho Que te lo pases muy bien Que disfrutes Y que nos vamos Yo me voy a Ibiza Y yo me voy a trabajar Venga, adiós Hola Lola Muchas felicidades de parte de Defimía Por tu santo Y que te lo pases muy bien Y espero verte pronto Un besito de parte de las dos Se acabó Desde el principio Pero Desde el principio Pero vamos saliendo uno a uno ¿Vale? Y al final salimos todos juntos Esta es nuestra canción Que lleva un mensaje de amor Vale Después Tú dices una camisada La que se pide a la nena Cuando te diga a la nena Sal Tú comes y sal Salgo yo Salgo yo Tú te casas aquí Mira papá Mira 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 Te ha hecho la hora Escucha Y tienes que ver Ahí lo que hay No te coger nunca Estamos ensayando Lo que me da Ahí Estamos ensayando Yo no sé qué ir No, deja de estar ahí Y ahora Y después salimos los cuatro Diciendo Esta es nuestra canción Que lleva del aire un mensaje ¿Vale? Entonces Tú te escondes aquí con Santi Tú no tienes que salirlo ¿Ves? Que tú no estás ahí Ahí yo tampoco Entonces Mamá escondete En este lado todos En este lado ¿Sabes chulo? Solo Este de prueba Después salimos los cuatro Así No, no, no Esa Felicidad Es un vieja rejano Con mano a mano Con la felicidad Tu mirada inocente Es el teléfono Me muero Hay que ver Dios Chulo Este no Ya sabemos que no puede salir bien Pero papá por favor Canta al compás Ya está, ya está No, no Cuando yo haga así Pues ponga el mismo Miquel 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 Papá tiene que hacer Su primera estrofa Su primera estrofa Que yo tengo que verme ahí Que no, la primera estrofa Que no, que no La primera estrofa Ya está de felicitud Ya está de felicitud Ya, venga Espera Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Lo voy a poner A ver si se ve No, no, aquí está Vale, papá Pero sale de ahí Eso sí Como que no estuviese nadie Venga, no, no, aquí está de felicitud Venga, lee bien Y lee cuando venga El principio de la canción Esto no es la canción Esto no es la canción Yo creo Yo creo que es mucha canción Hasta llegar a la estrofa De todo junto Ya, pues bueno Vamos a ir enlazando Como podamos Y ya está Esta es la definitiva No parece Salga como salga Salga como salga No ríais No ríais A ver si podemos No ríais Simplemente cantar El primer felicidad Y luego ya Todo Las ropas Ya, pero es que ¿Cuánto tiene que ocupar? No lo sé El ropa tiene que Que cortar Bueno, que le corte Y le hagas lo que quiera Hacemos ese sentido Y el que ya lo haga como quiera ¿Vale? Una ¿Vale? 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 ¿Vale?